esta también esta tiene son como chistes de cuarentona sabes más o menos igual y jugar en los míos chiste de 40 quién es es el arponero aunque hice el mapa este del nuevo ok aquí arriba creo que hay tres motores verdad aquí arriba te confirmo que si está en string jose qué tal cómo estás te confirmo que si está en string guay lo estáis naipiando verdad mira a no no le pego pensé que era el de tuve este es el de win está arriba no boom jose es el killer no no jose es el moderador jose lo estáis naipiando ah bueno lo tumbó a ti bloody donde lo tumbó allá bueno mira ves entonces veo está presista el otro está haciendo el motor entonces pues así no pierdo tiempo y voy a ok va el otro a salvar a no 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 va a salvar nada va a ser el motor entonces pues yo lo salvo a él ¿sabes? no lo tomo al otro hola genu qué tal cómo estás con seguidores tiene dolor guay lo bajó una vez tiene dolor retumbante ahí va se va a teletraportar ¿no? y voy a poner a pérez un poquito por favor que no tengas en escondite, que no tengas en escondite por favor, por favor, por favor ah no jodas, te dejó en el suelo, curate, 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 no sé si te vaya a llevar al otro cuelgue o a este, estás en Twitch, sí, sí GNV estoy en Twitch, ok creo que ya te viene a colgar, ah no lo está presidiendo al Daywing abajo, pasa que yo lo escuchaba acá arriba, creo que no te quiso colgar porque igual y el killer tiene un poquito de honor y vio que tú eras el que recién había colgado, ¿sabes? digo yo, no sé, igual y... se quedó con el Steve, ¿no? no, no, es la primera vez que lo estaba persiguiendo, hay GNV, estoy en Twitch y en Kit, a ver... ay, uy, casi me agarra ay 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 uy casi me agarra casi me agarra uy ay estoy en esquina, estoy en esquina competitiva ay ay que mentira ay, tiene, tiene, tiene esto para las ventanas, ¿cómo se llama? no, se cagó, ya no quiere usar la, 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 la... no quiere usar su habilidad, es un cagón, es un cagón, es un cagón, es un cagón ay dale ay, me uno Bluody, corre corre, Bluody, que me viene a colgar acá tablotea con un gancho, aguantame un golpe a hacer... no, no te preocupes, no te preocupes 哦 te enamorado de este motor, lo va a cuidar hat casi tres yenes lupeadas no, bueno igual, un motor ya lo habían hecho ¿no? no te vio no te vio, no te vio, ¿cómo? cómo ninjea no te vio ok, esta haciendo... mira 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 mira, mira para atrás, mira no 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 salgas, no salgas, no salgas Va corriendo para atrás Viéndome, ¿sabes? Dale, dale Quedaría un motor nomás Y es el de aquí Y hay uno haciendo abajo Así que está bien Toma, el TTV Lo están presidiendo el TTV Dale, Steve Buena, buena Lo está presidiendo el TTV ¿Le meto caja? Ah, no me jodas Se teletransportó No, Blue De que te aparece por la espalda Creo yo Sí ¡Corre! Ay, me agarró Bueno, no importa No importa Ay, no Me estampé en toda la Ah, no Dale ¡No! Así No importa, no importa Me voy por allá ¡Linterna! Ay, no Casi, casi Otra vez a este gancho De mierda Hemos estado en este gancho Y en el hallazgo De la partida Hace el motor Hace el motor Hace el motor Hace mientras Porque No, no No me jodas Bueno, bueno Lo levantaron No Ay, me uno Lo levantan Lo levantan Lo levantan Dale, dale Que terminen el motor Dale, dale Adrenalina Adrenalina Ok, ok, ok Ahí se le queda Un cualque completo Vente, vente, vente Vente, vente Acá, vente Ok, ok El TTV Estamos bien Camel Este, Camel Sebal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba leyendo tu mensaje Anuncio Anuncio del divo Ok, ok No pasa nada No pasa nada Me cuelgue ahí Pero Pero yo te Pero Pero yo te Seguro, ¿no? Ok Ok A ver ¿Está una puerta ahí? No ¿Dónde está la otra puerta? No sé dónde está la otra puerta Cúrate 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 Ok No sé dónde están los otros No los veo Pero Ah, claro Porque estoy aquí No puede ser Se murió el otro Intento abrir esta puerta A ver si puedo Porque la otra puerta Está en 99 Ya la otra puerta Está de atrás La otra puerta El clero está por allá Así que cuidado Dale, dale Que te curo Ven, ven, ven Que te curo A ver Ok, ok Dale, dale, dale 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 Ay Ay Me fui Me fui Porque Vamos, vamos Que se puede Se puede Se puede Se puede Los tres Ojalá Los otros Se vayan Por el otro lado Vamos Por el otro lado Vamos Se fueron Todo Increíble No es mi culpa No es mi culpa Que yo juegue más 40 metros Pero yo me metí Por si acaso Restricción cruel Y lo mejor Y lo mejor para el final Uf ¿Quién era la No me di cuenta Quién era la obsesión Interceptor Ah, también El Daywing Tenía familia Mira No me di cuenta Claro, es que como yo llevo familia No me doy cuenta El Steve Tenía clarividencia Instinto saqueador Dramaturgia Y compañero de escena Estuvo bastante bien Estuvo increíble ¡Suscríbete al canal!